Bienvenido a los primeros, seguimos desde el lugar de los hechos en donde hallaron sin vida a esta mujer de 58 años, en marco Avellaneda al 300. Lo que sabemos hasta ahora es que la mujer habría sido asesinada mediante un fuerte golpe en su cabeza, aparentemente tendría fractura de cráneo, todo eso se va a tratar de esclarecer por medio de la autopsia. También lo que se encontró es la ropa, el pantalón mejor, con más precisión, a la altura de las rodillas. Esto puede llegar a ser un signo de abuso, pero vuelvo a repetir, lo van a determinar mediante la autopsia correspondiente. Está interviniendo la Fiscalía Nº 1 a cargo del fiscal López Busto. Los aprendidos hasta ahora serían tres. Primero fueron dos personas de sexo masculino de entre 30 y 35 años que los demoraron y los trasladaron a la Comisaría Nº 1, a la primera. Primero fueron dos. Luego encontraron al tercer sospechoso, también de sexo masculino. Esta persona la encontraron, la policía la pudo capturar cerca de este lugar, cerca de marco Avellaneda al 300. Serían tres las personas aprendidas hasta el momento. Lo que pudimos consultar a los vecinos es que esta familia, que estaba integrada por esta mujer de apellido Ramos, de 58 años, vivía atrás de este galpón, entre el galpón y este cerco de cemento. Ahí vivía la mujer esta con su hijo, su hijo de 20 años. Lo que sabemos es que el hijo ayer a la tarde se retiró del lugar, se fue a la casa de un amigo y volvió esta mañana. Y ahí fue allí donde la encuentra a su madre muerta. Lo que nos dijeron también, vuelvo a repetir, los vecinos es que esta familia tenía problemas con unos vecinos. Justo están llegando bomberos para retirar el cuerpo. Lo que nos decían otros vecinos es que esta familia tenía problemas con personas que estaban ocupando el galpón que está pasando estos túneles. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban en ese galpón que estoy ahora mostrando, los iban a desalojar. Entonces, a esta mujer de apellido Ramos y a su hijo, los hostigaban constantemente para que salgan del lugar que estaban ocupando ellos, para que puedan ocuparlos esta gente que vivía en el otro galpón. Esto es lo que nos dicen, repito, los vecinos. Ahí vemos cómo el camión de bomberos llegó al lugar para retirar el cuerpo. Son las novedades que tenemos hasta el momento. Va a ser llevada a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. Vamos a seguir este caso desde cerca, a ver los resultados. Pero aparentemente habría sido asesinada mediante un fuerte golpe en la cabeza con un elemento contundente que podría ser una piedra o un ladrillo. Pero, repito, eso mediante la autopsia correspondiente. Vamos a saber mayores detalles, pero es lo que nos pueden adelantar gente que estuvo trabajando en el lugar. Ahí vemos cómo sigue el camión de bomberos, porque van a retirar el cuerpo para llevarlo a la morgue, para comenzar la autopsia. La mujer fue hallada entre las 11 y 11 y media de la mañana. La encontró su hijo, dio aviso a los policías que andan en bicicleta, a los de la Guardia Urbana. Ellos avisaron al jefe de la policía de la comisaría número 1. Cuando llegaron y vieron que se trataba de un posible homicidio, comenzaron con el protocolo que es avisar a la fiscalía y avisar al Ministerio Público Fiscal para que intervengan. Ellos solamente cercaron el lugar para que no se contamine la escena del crimen. Y ahí comenzaron a trabajar, primero detuvieron, no detuvieron, perdón, demoraron a dos personas de sexo masculino que no vivían en la zona, pero que sí merodeaban. Y luego aprendieron a un tercero que sí vivía, este tercero sí vivía en estos galpones que yo mostraba hace un rato, que queda muy cerca de acá, pertenecen al mismo predio. Las personas que vivían ahí los iban a desalojar, entonces, según el hijo de la mujer que fue asesinada, ya tenían problemas con estas personas, porque estas personas los hostigaban para que esta mujer de apellido Ramos y él, su hijo, que tiene tan solo 20 años, abandonen este lugar donde fue hallada muerta esta mujer, para que ellos puedan venir acá. Entonces, era un hostigamiento constante. Y finalmente, y desgraciadamente, hoy entre las 11 y 11.30 de la mañana, encontraron sin vida a esta mujer de 58 años, de apellido Ramos. Su nombre es Graciela. Estamos viendo ahora, nos vamos a mostrar el momento en que ingresen el cuerpo al camión de bomberos. Estas son las novedades que tenemos por ahora desde el lugar de los hechos, acá en Marco Avellaneda, al 300 entre San Juan y del otro lado tenemos la calle Córdoba. Es un predio que de noche es muy peligroso porque es muy, muy oscuro. Eso es otra de las quejas que tienen los vecinos de la zona. Que es muy oscuro y que hay mucha delincuencia, hay droga. Vecinos que viven hace muchos años, incluso acá al frente de este predio, no se animan a ingresar cuando cae el sol, por el tema de la oscuridad que hay. Bueno, vamos a terminar este vivo. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir con este caso. Todos los detalles los van a tener, como siempre les decimos, sobre este caso y sobre todo lo que pasa en la provincia, en losprimeros.tv. Muchas gracias por estar ahí.